Y hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo una noticia el día de hoy. Bueno pues hace dos días atrás creo, hablamos sobre el mapa terminal, de verdad, de Modern Warfare 2, la cual iba a salir en el 3. Y también hablé sobre la gran posibilidad de que los gamers de Xbox 360 tengan este mapa como primicia, ¿no? Les comenté un poco sobre este rumor. Bueno pues está confirmado señores de que los gamers de Xbox 360 van a tener este mapa terminal de Modern Warfare 2 para el 3. Entonces primero por 30 días y que con eso también se confirma que no saldría para todas las plataformas a la vez. Prácticamente primero para Xbox, pasan 30 días y después para PlayStation 3 y PC. ¿Qué otra cosa más se confirma? La fecha de salida. Bueno, fecha de salida no hay aún, pero en esta semana, según la gente de Infinity War, van a dar la fecha exacta. ¿Qué día va a salir primero para la gente de Xbox 360 y después para los gamers de PlayStation 3 y PC? Ojo, este mapa es completamente gratis, tanto para la gente que tiene el Elite y para los que no tienen Elite, ¿ok? Así que no se preocupen, para todos hay este mapa. Así que a huevo tiene que ser gratis. Así que me despido. Fidux activa, like favoritos, comenta, grabando algunos gameplays. Señora gata, sombra su teclado, 1, 2 y nos vemos hasta la próxima, gamers. Saludos, chau. Ah, sígueme en Twitter, like en Facebook, eso es malo, chau. ¡Ciao, gato!